Trump lanza primera amenaza a Sheinbaum. Donald Trump anunció que si es elegido presidente le informaría desde el primer día a la nueva mandataria de México, Claudia Sheinbaum, que debe frenar el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos o que se arriesga a que se imponga una tarifa de 25% a las importaciones mexicanas. México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Trump usualmente se refiere a cómo amenazó al expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que adoptara su política de que los migrantes permanezcan en México mientras solicitan asilo. Esta se suma a otras amenazas que ha hecho el exmandatario, como la de imponer ángeles a supuestos autos chinos fabricados en territorio mexicano. ¿Qué opinas?